Los dueños de las vigas mayores aprobaron hoy la venta de los padres de San Diego. El equipo de casas era adquirido por un grupo que incluye al ex dueño de los Dodgers, Peter O'Malley, sus hijos y sus sobrinos, uno de sus socios, es el golfista Phil Mickelson. La transacción implica unos 800 millones de dólares. Un dineral, pero deportivamente hablando, ¿cuánto puede beneficiar el cambio de dueño a los padres, Elias? ¿Qué piensas? ¿Qué tal, Claudia? Pedro, muy buenas tardes. Efectivamente, hay que decir que de los 30 equipos que hay en las grandes ligas, por lo menos la mitad han cambiado de dueño. Y cuando esto ocurre, la tendencia es que mejoran los resultados. Esperemos que con los padres este sea el fenómeno o el caso. Y pues de todas maneras, el equipo de San Diego está en una reestructuración, tanto en la parte administrativa como en la parte deportiva, Claudia. Así es. Ocurrió recientemente con los Dodgers, cambiaron de dueño y pues el efecto fue positivo. Reiteramos, ojalá así sea con los vales. Cruzamos los dedos, así sea. Así es. Cambiamos de tema, hablamos del equipo de fútbol americano de casa. Los Chargers, quienes vieron a conocer un nuevo caso de doping en el equipo. En esta oportunidad se trata de Garrett Brown, quien fue suspendido cuatro juegos de la temporada regular. Si goce de sueldo, por dar positivo al uso de sustancias no permitidas. El extremo defensivo, quien jugó anteriormente con los jefes de Kansas City, estaba fuera del equipo. Por lesión, el agente de Brown dijo que el positivo los tomó de sorpresa. Brown había pactado hace un mes por un año con el conjunto del Rayo. A propósito, el equipo enfrenta el sábado a las seis de la tarde en el estadio Qualcomm a los vaqueros de Dallas. El juego no será transmitido por televisión. Y otro, quien también fue suspendido, fue el jardinero de los gigantes de San Francisco, Melkin Cabrera. 50 partidos sin salario por haber dado positivo al uso de testosterona. El dominicano lidera la Liga Nacional en imparables 159 hits. Y anoche, como usted conocerá, el tri mexicano dominó, pero no pudo vencer a Tim Howard, que terminó siendo la figura del partido. Los norteamericanos ganaron por la misma diferencia con este gol al 79 de Michael Orozco. Primero, primer triunfo de los Estados Unidos en tierras mexicanas. Es lo que dijo el Maza. Vamos a ser tranquilos con el funcionamiento, que es lo que nosotros buscamos principalmente. Salgo hacia Frankfurt, de Frankfurt a Berlín, donde tengo que encontrarme con el equipo para jugar el sábado, la Copa Alemana. Empieza el primer partido y bueno, entre semana viene el partido contra Seska Moscú de la UEFA. Así que vienen cosas buenas y hay que estar preparado para todo. Otro que también regresa a Europa es Javier El Chicharito Hernández, pero se especula que ya no sería más jugador del Manchester United, debido a la recién contratación de Robin Van Persie. El Arsenal o algún equipo de Italia podría ser el futuro del Chicharito, aunque repito, aún no hay nada confirmado. Y el tercer partido, volviendo al tema de los padres de San Diego, ayer entre Atlanta fue para la novena de los Bravos. Se impusieron seis carreras a uno en este momento. El cuarto y último juego de esta serie está en desarrollo. A las once les tendremos el resumen. Los padres tienen marca de 52 victorias, 67 descalabro. Bravos 68-49. Y por supuesto que con la confirmación hoy de los nuevos dueños, nos espera que levante el nivel del equipo deportivamente en los resultados. Mientras tanto, también le tendremos a las once el resumen de lo que ocurrió hoy en la última práctica de los Choloscuicles de Tijuana, quienes se preparan para enfrentar mañana a los Tigres en la quinta fecha del torneo de la Liga MX. Tendremos las reacciones. A propósito, se confirmó que el portero titular, Cirilo Saucedo, está descartado para este encuentro. Así que los detalles a las once. Por su atención, muchas gracias. Vamos a una reposa comercial. Seguimos con más.